Sal de aquí por favor No me mires así, ahora quiero estar sola Esta es mi voluntad, tú ya no me harás dudar más de mi persona Ya no quiero saber si me vas a condenar por buscar mi destino Y si el día en el que marche me vas a enredar como siempre pa' que no haga camino Ay, de mi primavera, quien me devolviera Lo que yo era Lo que yo era Lo que yo era Lento Ahora encontrará un nuevo camino lento, 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 lento como yo Mi futuro es mentira, el pasado me pesa y me sobra Si por el miedo ahora cayó, yo sé que me arde la boca y no debo callar Porque voy buscando, 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 buscando un camino lento Yo voy buscando, 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 buscando un camino lento Yo voy buscando, buscándote, buscándome y buscándote en él Hoy de mi primavera Quien me devolvió Lo que yo era Lo que yo era Lo que yo era Lento Cuando respiraba lento Cuando me movía lento, 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 lento Lento, lento como yo Cuando tú me amabas lento Cuando me besabas lento Cuando me creías lento, lento, lento Lento, 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 lento como yo Música 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 Música